¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 152 del manga de Shainsaw Man. Así es, finalmente después de casi un mes hemos regresado, ya que sí, al parecer, en esta ocasión, Shainsaw Man también ha vuelto a la acción. Aunque de una manera totalmente sorprendente, ya que parece ser que después de todo lo que le hicieron a Denji, este se ha vuelto completamente loco. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 152 está titulado Masajes, más que nada haciendo referencia a una de las últimas frases que Denji dirá en este episodio. Pero bueno, directamente poniéndonos en contexto, como recordarán, básicamente, Barms y el resto de los híbridos hicieron enfurecer a Denji. Esto debido a que al parecer quemaron su departamento junto a sus mascotas, lo cual ya de inicio fue una completa locura. Aunque en este punto observamos que la reacción de Denji es algo extraña, ya que en lugar de estar furioso o triste, este comenzó a reír como loco. Ya que al parecer finalmente, después de mucho tiempo, tiene la oportunidad de liberarse. Y ahora sí comenzamos el episodio con un Denji recién transformado en Shinesauman después de no sé cuánto tiempo, mientras se nos dice, ¡Haz pedazo a los impostores! De esta manera observamos que el grupo de personas que se encontraba alrededor comienza a hablar diciendo, ¡Es un Shinesauman falso! A lo que una persona muy inteligentemente rápidamente comienza a correr, mientras que otra parece que le está hablando a seguridad pública diciendo, ¡Sí, justo al lado de mi casa! ¡Exacto! ¡Vengan cuanto antes! Por otro lado observamos que Fumiko rápidamente es liberada, ya que los híbridos se preparan para enfrentar a Denji. Observando que tantos Warman como el demonio Lanza se preparan para atacar, mientras Nayuta dice, ¡Este no es el momento de transformarte, tenemos que irnos! Pero Denji no está pensando en escapar en este punto, sino en finalmente cobrar su venganza, por lo que la respuesta hacia Nayuta es totalmente sorprendente, diciéndole, ¡Estorbas! De esta manera, ante las palabras, Nayuta simplemente queda impactada por la situación, mientras que Denji continúa hablando para sí mismo, diciendo, ¡Todo esto es una mierda, Pochita! ¡Han incendiado mi casa y han quemado a mis animales! ¡Y eso me ha permitido transformarme en Shinesauman! ¡Estoy en la gloria! Así es, básicamente, como comenté anteriormente, Shinesauman está disfrutando de esta situación. A pesar de que ha sido destruido psicológicamente y le arrebataron todo lo que quería, él está feliz por finalmente recuperar su gloria como Shinesauman. Revelándonos que finalmente, tanto el demonio Lanza como el demonio Espada han tomado sus formas principales para enfrentar a Denji. De esta manera, los tres híbridos, incluyendo el demonio Látigo, se lanzan contra Denji, a lo que comienza el combate entre todos, observando que el demonio Espada y el demonio Látigo lo atacan de frente, mientras que el demonio de la lanza ataca por la espalda, clavando su lanza precisamente en Denji y atravesándolo completamente hasta también llegar al suelo, mientras dice, Shinesauman, ¡Más! ¡Asústanos todavía más! De esta manera, pareciera que finalmente, Denji está puesto contra las cuerdas, ya que el demonio Látigo se lanza al ataque, pero rápidamente Denji contraataca con sus motosierras, ya que sí, para este momento, acercarse a Denji es una completa locura, debido a que todas sus extremidades son un arma mortal, por lo que observamos como Denji comienza a girar sobre sí mismo para destrozar completamente al demonio Lanza, partiéndolo directamente por la mitad. De esta manera, ante el escenario, tanto el demonio Látigo como el demonio Espada quedan completamente impactados por lo que están viendo, además de que Nayuta tampoco puede creerlo, e incluso algunos espectadores comienzan a vomitar por el brutal escenario. De esta manera, las cosas no se detienen en este punto, ya que Denji continúa atacando al demonio Lanza, destrozando todas las partes de su cuerpo, mientras dice, ¡Hora de comer! Ya que sí, parece ser que Denji tiene las intenciones de comerse al demonio Lanza, a lo que rápidamente el demonio Látigo también intenta ayudar a su compañero, diciendo, ¡¿Qué haces?! ¡No te lo comas, maldito! Pero este ataque es completamente inútil, ya que Denji logra reaccionar rápidamente para cortar las piernas del demonio Látigo, y hacerla caer, para posteriormente decir, ¡Tienes toda la razón! Primero he de cortar bien la comida, ¿verdad? Observando cómo ahora se lanza al ataque contra el demonio Látigo, destrozándola también por completo, a lo que el demonio Látigo lo único que puede decir es, ¡Sugo, ayúdame, maldita sea! Es decir, el demonio Espada. Pero obviamente, ante tal escenario, él no sabe cómo actuar con lo que está viendo, ya que esto está siendo una completa masacre. Por lo que finalmente, Sugo, el demonio Espada, se lanza contra Denji, intentando atacar, pero Denji lo puede bloquear sin tanto problema, hasta que observamos el escenario final, y es que tanto el demonio Espada como Denji han atravesado sus cuerpos, es decir, con la motosierra y con la espada. De esta manera vemos que al parecer, ambos han recibido daño, por lo que Nayuta grita el nombre de Denji, mientras que Denji, el cual está en otro nivel, comienza a decir, ¡Los masajes son algo curiosos! Si te aprietan demasiado, duele muchísimo, pero bien hechos, provocan un dolor estupendo, a lo que observamos que Nayuta no puede creer lo que está pasando, diciendo, ¿Pero de qué estás hablando? ¡Huyamos de una vez! ¿Quieres? A lo que observamos una respuesta completamente brutal, ya que Denji le dice a Nayuta, ¡Mira Nayuta! Puede que lo mejor sea que te alejes de mí, a lo que Nayuta no puede creer lo que está pasando. Ya que ahora sí, el capítulo termina con la última frase de Denji diciendo, ¿Por qué ahora mismo este dolor me está volando la cabeza, mientras comienza a reír a carcajadas? A lo que se nos deja la frase final del episodio, cayendo en una espiral de sangre y locura. Y bueno, ¿Qué les puedo decir? Parece ser que Denji y Shinsauman se ha vuelto completamente loco. Incluso Nayuta que era algo así como su pilar o estabilidad emocional, algo que siempre lo ataba a la realidad, pues a final de cuentas no logra ningún efecto con este Denji que se salió de control. La verdad es que me sorprende el impresionante poder que Denji tiene actualmente, ya que recordemos que precisamente, esta era una de las razones por las cuales se utilizó a Shinsauman como símbolo del terror, en el plan de la iglesia de Shinsauman, ya que debido al temor que siente la gente actualmente por Shinsauman, el poder de Denji se ha disparado, siendo capaz de destrozar a los híbridos como si no fuera nada para él. A pesar de que Denji puede recibir daño, su regeneración es altísima, y su poder destructivo completamente brutal, sumado a la locura de Denji. Pero lamentablemente creo que también esto es lo que los híbridos querían lograr, aunque no estoy muy seguro si les habrán dicho que iban a ser comidos, porque a pesar de que en un principio estaban muy motivados a que los matara o algo así, cuando vio que se los empezaba a comer, creo que ahí todos cambiaron su perspectiva, y dijeron, ok, esto sí es pasarse un poquito. De cualquier manera, me sorprende que Denji, el cual siempre había respondido a las palabras de Nayuta, en este momento ni ella pueda controlarlo, por lo que la pregunta es, ¿quién se encargará de contener a esta bestia? Y creo que la respuesta más clara tendría que ser, Yoru y Asamitaka, debido a que son las únicas que pueden equipararse en poder actualmente a Denji, así que a mi parecer llegó su momento. Ella tiene que regresarle el favor de la última vez. Recordemos que cuando Asamitaka quería despedirse de este mundo, fue Denji quien la salvó y la motivó a seguir viviendo, por lo que es posible que en este momento, sea la misma Asamitaka quien haga entrar en razón a Shinsauman o a Denji, ya que creo que este es el encuentro predestinado, debido a que como están las cosas, como dije, nadie es rival para Denji. Por otro lado también, una de las cosas más peligrosas de esta situación, es cuál va a ser la reacción de Nayuta, ya que como sabemos, ella estaba contenida debido a que había alguien que la amaba sin ninguna restricción, es decir, el propio Denji. Pero si le quitas esto a Nayuta, puede ser que el regreso de Machima esté más cerca que nunca, ya que tanto el hecho de que Nayuta sea el pilar de Denji, también Denji era el pilar de Nayuta, por lo que si separas a estos dos, la locura podría estar a punto de desatarse, y el regreso de Machima debería ser inminente. Pero bueno, sin duda alguna, este ha sido un regreso tremendo por parte de Fujimoto, aunque directamente tendremos que esperar dos semanas para la continuación, maldita sea. De cualquier forma, el capítulo ha sido una completa barbaridad, y me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a un miembro con símbolos, Roberto Carlos, Orlandos, Dark Leon, The Loco Steve, Emanuel Castro, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Jaciel GL, CaboJat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Ryan505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.